Si yo pudiera volar, volaría con decadencia Si yo pudiera volar, volaría con decadencia Para conversar con Pacha Rosado Cuando estemos en Valencia Para conversar con Pacha Rosado Cuando estemos en Valencia Si yo pudiera volar, como vuela un angelito Si yo pudiera volar, como vuela un angelito Para conversar con Pacha Rosado Cuando estemos bien solitos Para conversar con Pacha Rosado Cuando estemos bien solitos No sé qué tengo en la lengua Te hago fuerza y no relato No sé qué tengo en la lengua Te hago fuerza y no relato Porque el corazón no tengo mi malle Dividido en tres pedazos Porque el corazón no tengo dolores Dividido en tres pedazos Opa, opa Opa, opa